La singular belleza de los Everglades en Florida Los Everglades es un humedal subtropical que se encuentra en el sur de Florida, en los Estados Unidos. Es de gran importancia ecológica y alberga a numerosas especies nativas de aves, roedores, mamífe. Naturaleza Belleza Everglades Florida Singular Los Everglades es un humedal subtropical que se encuentra en el sur de Florida, en los Estados Unidos. Es de gran importancia ecológica y alberga a numerosas especies nativas de aves, roedores, mamíferos y reptiles. El suelo, sujeto a frecuentes inundaciones es muy fértil sin embargo gradualmente se está secando. En la actualidad toda la zona está protegida por el llamado Parque Nacional de los Everglades. Está considerado por la UNESCO como uno de los tres humedales más importantes del mundo. El Parque Nacional de los Everglades, en Estados Unidos, es sorprendentemente plano. La vegetación cambia en cuestión de pasos y los animales están a la vista de cualquiera. Puede visitarse independiente.